Siempre quise entender por qué hacías las cosas de esa manera. Porque ya no eras esa persona fuerte. Y cómo ahora te encierras en tu mundo. Me fui lejos por un tiempo. Y al volver a la vida, me encuentro con que perdiste tu trabajo. Ahora tengo que ponerle pausa a mi vida. Tienes más manías. Y prefieres apartarte de todos. Veo que te rendiste y no piensas hacerte responsable. ¿Qué habría pasado si yo hubiera visto más allá? Y tú hubieras sido más valiente. ¿Tienes los ojos de mamá? Si ya no te hubiera ignorado. Y tú me hubieras dicho lo que realmente pasaba. ¿Qué habría pasado si ambos hubiéramos querido ver? Revísate. ¿Qué habría pasado si me hubiera visto más allá? No.